súper rica el agua con esta calor miren me encontré un elotero y compré agua y pues hola cómo están les doy la bienvenida nuevamente aquí a mi canal empezó medio raro verdad miren aquí estoy con mi dan y estamos en el carro en el parque de verón de la ross no sé si puedan ver por allá no se puede bueno recuerda que la otra vez llevaron al ortopédico pues esta vez vengo a buscarle sus tenis es mucha suerte para poder encontrar porque es muy difícil encontrar pero hoy es sábado estamos desvelados de la quinceañera ayer ahorita van a ser las dos ya nos levantamos tarde la verdad llegamos a la casa de la quinceañera la una de la mañana llegamos a la casa y yo no me dormí como hasta las dos y media entonces no la pasamos muy bien pudieron ver en el vídeo antes que este la verdad baile muchísimo baile mucho mucho con mi esposo lo disfrutamos bastante ya que teníamos tiempo que no salíamos a bailar y pues éste la pasamos muy bien entonces vamos a bajarnos a ver voy a ver cómo se mira miren encontré esos ok papi vamos a medirte estos otros todos los que tengo aquí dentro del carro que se va a medir y más los que ya se me dio allá ok siéntate vamos a ver pero ya por si este hasta sube chicas miren la verdad que batallamos mucho mi hijo y yo para poder encontrar unos tenis ya se los encontré ahorita se los voy a estar enseñando ay pero la verdad te contaste muchos zapatos se tuvo que medir gracias a yo le encontramos un par porque muchas de las veces se mide como unos 7 pares y ninguno le queda ponte bien estás con el pescuezo hola hola les doy la bienvenida nuevamente hoy es que es domingo verdad hoy es domingo y pues como pudieron ver ya fuimos a desayunar ahora estamos durmiendo jajaja ahora traigo la banda completa miren allá está mi hijo allá está cuco ahora andamos completitos venimos aquí al didis estamos aquí parqueados afuera del didis vamos a ir a comprarle ropa a daniel porque mi hijo es él crece por segundo verdad daniel que tú creces por segundo ya y la ropa que tiene no le está quedando así que vamos a ver que le encontramos a mi hijo de ropa como pueden ver hoy nos amaneció nublado aquí en arizona está bien agradable el clima porque está haciendo vientecito y no está tan caliente entonces está súper agradable el clima hoy ahí está daniel mirando las playeras a ver esa negra hijo no ahí está mira es que está espérate es que está el gancho esa no te gusta esa no te gusta esa no te gusta no me gusta ese te gusta de tie dye pero esos colores no me gustan vamos a ver unos miren dice que esa le gusta de verdad te gusta no ok vamos a buscar más otra vez ahí está ponla ya en el carrito miren pues son sus luces del ni modo verdad a mí no me gusta tanto esa vamos a seguir buscando como que no hay mucho esa está bonita mira te gusta es que mi hijo le gusta mucho las playeras que tienen siempre le gusta mucho el rojo miren me encontré esta playera y dani todavía no la ha mirado pero le va a encantar te va a gustar mucho la quieres ver es que estos monitos miren son los favoritos de dani le encantan tiene tiene los flashes de estos monitos y miren qué económica está 4.99 está bien bonita la quieres miren así se llaman los monitos de freddy super cute super cute huh y ya bajamos esta miren bajo esta tie dye porque se me hace muy fea si ya no te gustó verdad estamos mirando pero esta no es tu talla porque esta es el chile vamos a tener que ir del otro lado miren aquí está dani mirando los los guarachis estos esos te gustan a ver están bonitos esos quieres ok la dani ya bien cargado mirenlo jajaja y pues ya nos vamos aquí del diris que nos vamos aquí de light a ver